La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco no opinará de temas que polaricen a la sociedad y la ley de convivencia es el caso. Refirió así el ombudsman jalisciense Felipe de Jesús Álvarez y Brián, quien dijo que esa es responsabilidad del Congreso del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos asumirá la responsabilidad. Siempre he dicho que todos los temas que generen una polarización social, que generen una confrontación entre los distintos sectores de la sociedad, la Comisión, siempre y cuando sea un trabajo legislativo, no se va a posicionar y no va a opinar, ni a favor ni en contra, porque si nosotros nos pusiéramos a decir que estamos a favor de esa iniciativa, sin duda tendríamos una gran confrontación con muchos actores y sobre todo con un grupo muy importante. Enfatizó que los legisladores tendrán la última palabra. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.